y la historia de damas a slay taylor guadalupe gutiérrez y a las dos se tocaron los guantes está iniciando este primer round atacando a slay taylor ahí a guadalupe gutiérrez de carasso atacando la y el caso de asli taylor y está guadalupe gutiérrez ya le voy a hacer cuántos kilogramos de este combate gracias gracias por estar conmigo gracias combate en 57 gramos 57 gramos reconozco para ser bueno edición número 11 el de guapán de río coco con copa les y arguello va a echar la cabeza la vieja cacica de carasso guadalupe gutiérrez va para atrás ahí la locala como lo ves asli taylor la morena combate en 57 gramos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos 15 segundos 10 segundos 10 segundos ¡Gracias por estar conmigo! Así que buscando el caso de esta muchacha, así que Guadalupe Gutiérrez, ¡Gracias por estar conmigo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!